Este embolso fue posible para que cinco grupos de mujeres sean capitalizadas a través del programa de microcréditos en el campo. Las protagonistas trabajan en la crianza de aves, cerdos, elaboración de bisutería, taller textil y gastronomía. Bueno, mi negocio es costura, pero he aprendido también a hacer cover para vehículos, entonces quiero producir cover. Sí, esto me produce, pues me va a generar más empleo también, pues, porque no solamente tengo a mis hijas y a las dos muchachas, sino al tener esto, puedo poner dos empleados. Voy a iniciar, pero ya la idea ya la tengo en mi casa y quiero... ¿Cuál es esa idea? ...de criar chompipes. Claro, este impulso yo lo tenía hace tres años, pero hoy gracias primeramente a Dios y a nuestro gobierno. Con este desembolso, el MEFCA está llegando a 155 millones de córdobas colocados a nivel nacional en sus 20 delegaciones departamentales. Son 17 compañeras mujeres que se les estarán entregando 313 mil córdobas, 404 córdobas con 78 centavos. Con esto estamos llegando a 9 millones 621 mil córdobas solo colocadas en el departamento de Managua para impulsar a estos nuevos emprendimientos que son los verdaderos generadores de empleo directo e indirecto y la columna vertebral de la economía de este país, gracias a la política gubernamental de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Además de capitalizarlas, el MEFCA les brinda acompañamiento a las protagonistas con capacitaciones y también impulsándolas a través de las diferentes innovaciones y tecnologías para que puedan elevar su productividad y brindarles los espacios de comercialización. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.